La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Buenos días a todos, autoridades, señoras y señores. Como en esta sala hay muchos fiscales y también muchos periodistas y hay que tener mucho cuidado con lo que se dice, ustedes me van a permitir que yo lo lea. Porque hay que tentarse la ropa. Eduardo Torres Dulce me ha pedido que le presente y yo no podía negarme a aceptar ese encargo que tanto me honra. Es cierto que, como suele decirse en estos trances y en este caso con plena veracidad, Eduardo Torres Dulce no necesita ante ustedes de presentación alguna, pues todos los aquí reunidos conocen sobradamente su trayectoria profesional e incluso muchos sus condiciones personales. Así es que, después de lo que acabo de decir, yo podría dar por concluida en este momento mi intervención. Si no lo hago es por dos razones. La primera es porque debo cumplir con el protocolo de estos actos que exige al presentador dar cuenta, aunque sea con brevedad, de los datos biográficos más relevantes del presentado. La otra razón que me parece de más peso es porque, al margen de esos datos, deseo contarles, también con la obligada brevedad, no solo quién es Eduardo Torres Dulce, sino sobre todo qué significa que Eduardo Torres Dulce sea el nuevo fiscal general del Estado. Un juicio, este, para cuya emisión tengo, creo, cierta capacidad, dado el oficio que desde hace casi ocho años llevo desempeñando y dado el especial conocimiento que tengo de Eduardo Torres Dulce, derivado de la larga y profunda amistad que nos une y que, por mi parte, está cimentada en la admiración. Eduardo Torres Dulce, el infante, de estirpe castellana y andaluza, hijo de un gran juez que con el tiempo sería un prestigioso magistrado del Tribunal Supremo y presidente de su sala de lo social, cursó la carrera de Derecho en la Universidad Complutense de 1967 a 1972. Ganó las oposiciones a la Escuela Judicial en 1975 optando por la carrera fiscal. Ha estado destinado como fiscal en la fiscalía de Sevilla, Guadalajara, de la que fue teniente fiscal, y Madrid. Y de 1986 a 1996 en la fiscalía del Tribunal Constitucional. En octubre de 1996 fue ascendido a la categoría de fiscal de sala, siendo nombrado fiscal de sala jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, puesto que desempeñó hasta que en marzo de 2000 fue nombrado fiscal de sala jefe de la sesión de lo penal del Tribunal Supremo, cargo del que fue cesado en junio de 2005, reincorporándose desde ese momento a la fiscalía del Tribunal Constitucional. Pues bien, por obra de aquel cese, el Tribunal Supremo se vio privado, lamentablemente, de un extraordinario fiscal de sala jefe de lo penal. Pero el Tribunal Constitucional se encontró con la fortuna de recobrar a quien ya había sido en el pasado, durante diez años, uno de sus mejores fiscales. Y así, Eduardo Torres Dulce ha podido seguir colaborando otros seis años más con la jurisdicción constitucional, pues ese es el cometido del fiscal ante el Tribunal Constitucional. No la de ser una parte que defiende sus propios intereses en el proceso, sino la de ser un interviniente necesario en los recursos de amparo y en las cuestiones de inconstitucionalidad para defender los intereses generales. O, más exactamente, para defender la Constitución y los derechos fundamentales en ellas garantizados. Para colaborar, en suma, desde la objetividad y la independencia, es la alta función que el Tribunal Constitucional tiene encomendada. Ejerciendo, pues, aquel cometido de manera ejemplar, con la sabiduría y el equilibrio que le caracterizan, Eduardo Torres Dulce ha estado con nosotros hasta que en el pasado mes de enero fue nombrado fiscal general del Estado. Lo que al Tribunal le produjo una gran alegría y así se lo hicimos saber, pues a ese cargo ha llegado uno de los nuestros, es decir, un fiscal constitucional en todos los sentidos de la expresión. Pero Eduardo Torres Dulce no solo ha sido un fiscal de tan dilatada, ininterrumpida y admirable trayectoria profesional, sino también un jurista de sólida y alta talla intelectual. No me refiero a sus conocidas facetas de escritor y crítico de cine, autor de crónicas y libros excelentes sobre la materia, aunque siempre es conveniente, para evitar los estragos que la necedad causa, que los que ejercen cargos de gran responsabilidad sean personas ilustradas, sino que me refiero, porque es lo que aquí más importa, a su faceta de intelectual del derecho, es decir, de jurista teórico, como siempre lo ha sido y lo es, Eduardo Torres Dulce. Profesor, colaborador en proyectos de reforma legislativa en materias plenal y procesal. Autor de diversos libros y de incontables artículos científicos en esas materias, y muy especialmente en el campo de los derechos fundamentales y en el del significado y funciones del Ministerio Fiscal. Profesor de derecho penal y procesal penal en varias universidades y centros de estudios. Profesor, conferenciante asiduo, con la extraordinaria facilidad expositiva que le caracteriza, o si se quiere, con una admirable capacidad docente que sabe hacer claros y atractivos para quienes le escuchan los más arduos y complejos problemas jurídicos. Profesor, pocas veces se han unido en una persona la teoría y la práctica del derecho como en Eduardo Torres Dulce. Profesor, como él es un perfecto caballero y ustedes lo saben, estoy seguro de que estos elogios le incomodan. Pero todos saben que no estoy, en modo alguno, exagerando, porque todo lo que digo es verdad. Y uno se siente muy contento cuando al elogiar simplemente lo que hace es describir. Pues bien, una persona así es la que ha sido nombrada Fiscal General del Estado. Pero no se trata solo de que sea un jurista de auténtica, reconocida competencia, cualidad que se exige para determinados cargos institucionales y que no siempre, por desgracia, se cumple, aunque en este caso, por supuesto que sí, sino también de que es una persona de acreditadas independencia e integridad. Un estadista más que un político, un servidor de los intereses generales y no de los de un partido o una ideología. Hay cargos, y uno de ellos es el de Fiscal General del Estado, que no son, mejor dicho, no deben ser cargos políticos, sino cargos estrictamente institucionales, en los que la ética de la responsabilidad no debe estar reñida con la ética de la convicción. No solo porque en el Estado de Derecho el fin no justifica los medios, sino también porque no todos los fines son lícitos, pues solo lo son los que están en coherencia con los valores y principios constitucionales. Estoy completamente seguro de que Eduardo Torres Dulce ejercerá su cargo de Fiscal General del Estado como la Constitución manda, es decir, como el artículo 124 de la Constitución ordena que actúe el Ministerio Fiscal. Y cito, promoviendo la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, velando por la independencia de los tribunales y procurando ante esto la satisfacción del interés social, con sujeción, en todo caso, a los principios de legalidad e imparcialidad. Y aquí termina la cita constitucional. Y porque estoy seguro de ello, ha de reconocerse al Gobierno y, en especial, al Ministro de Justicia, el valor de haber nombrado a Eduardo Torres Dulce Fiscal General del Estado, sabiendo de su celosa autonomía y de su absoluta integridad, sabiendo que, como indica el título de su cargo y como es debido, será un fiscal general del Estado y no del Gobierno. Sabiendo, pues, que no antepondrá nunca los intereses particulares a los intereses generales. Bien es cierto que el Gobierno, por otra parte, era consciente también de que apostaba por un valor seguro, como lo ha acreditado el unánime apoyo que el nombramiento ha tenido en el seno de la propia carrera fiscal, donde Eduardo Torres Dulce goza de tan general admiración, así como en el seno del Consejo General del Poder Judicial, cuando informó tan favorablemente sobre su nombramiento, como incluso en el seno del Congreso de los Diputados, cuando en la preceptiva comparecencia recibió el beneplácito de todos los grupos parlamentarios. Ojalá que este ejemplo de regeneración institucional, iniciado con el nombramiento del nuevo fiscal general del Estado, se continúe con los demás nombramientos que quedan por hacer en otros importantes órganos institucionales, para bien de nuestro Estado de Derecho y, en definitiva, para bien de la sociedad española. El oficio que ahora ha comenzado a desempeñar es muy duro, sin duda alguna. Pero Eduardo Torres Dulce tiene sobradas fortalezas de ánimo y suficiente inteligencia para soportarlo, y lo que es más importante, para llevar a cabo las reformas normativas y de actuación que el Ministerio Fiscal necesita. Para todos los que, desde el derecho y la justicia, servimos con independencia a los intereses generales como único norte de nuestra conducta y que tan preocupados estamos por la crisis institucional que durante algunos años padecemos, el nombramiento de Eduardo Torres Dulce como fiscal general del Estado tiene un profundo, gozoso y esperanzador significado. Y ahora, Eduardo, es tu turno. Excelentísimo señor presidente del Tribunal Constitucional, excelentísimos e ilustrísimos señores, autoridades, queridos compañeros y compañeras, amigos, señoras y señores. Antes que nada, agradezco a Nueva Economía Forum, Forum de la Nueva Sociedad, y a los organizadores y patrocinadores de este acto la ocasión de estrenar mi cargo de fiscal general del Estado en esta dimensión estrictamente mediática. Seguramente, un foro público e informativo como este no es el contexto en el que mejor nos desenvolvemos los juristas, pero es evidente que la presencia del fiscal general del Estado en él responde a la exigencia razonable de directa raíz democrática de quien asume la responsabilidad de dirigir la institución encarnada de velar por la legalidad desde la perspectiva del interés social responda públicamente de sus proyectos y de sus convicciones. Es, por tanto, un verdadero honor y un gran placer, pero también una obligación de servicio a los ciudadanos, comparecer ante ustedes con la voluntad de explicar todo aquello que puede interesar a los presentes y a la opinión pública en torno a la acción y los proyectos del Ministerio Fiscal. Mi agradecimiento se hace especialmente extensivo a quien debo el honor de mi presentación en la mañana de hoy. Les confieso sin ambajes que me considero amigo y no solamente amigo discípulo de don Manuel Aragón Reyes, maestro eminente, jurista y magistrado ejemplar, liberal de siempre en sus convicciones, caballero intachable y espejo de intelectual sereno, coherente, independiente y libre. Sus palabras de presentación, generosas en razón a la amistad que nos profesamos, las agradezco de corazón y me enorgullecen por venir de quien tanto admiro y de quien tanto aprendo, no solamente en la vida y en el derecho, todos los días. La historia no sigue pauta alguna cronológica. Los goznes de cada siglo abren las puertas de cada era, allá donde los hombres libremente deciden cambiar los signos de los tiempos. El siglo XVIII no finalizó en 1800, sino que muy posiblemente se despidió con los albores de la Revolución Francesa o con los gritos de independencia que gestaron los Estados Unidos de América. Por su parte, el siglo XX no comenzó en su fecha cronológica de 1900, sino que retrasó su nacimiento muy posiblemente de nuevo, tras finalizar la Primera Guerra Mundial. No tenemos aún perspectiva para conocer y fechar cuándo el siglo XXI, en el que nos hallamos, comenzará. Pero es evidente que ya lo ha hecho, pues los signos de cambio, muy a menudo unidos históricamente a convulsiones sociales e incertidumbres, una era se despide y otra se presenta, se aprecian ya con claridad. Crisis económica, revueltas sociales, naciones y continentes emergentes, revolución tecnológica sin fin, o como Michel de Montaigne decía en uno de sus ensayos y advertía, que el ver de un modo sano los bienes trae consigo el ver de un modo sano los males. Tenemos, decía William Shakespeare, miedo a la grandeza. Esta expresión de William Shakespeare en Noche de Reyes es lo que, de alguna forma, puede prevenirse para estos duros tiempos de crisis. Una valiente reflexión que nos conduzca a decidirnos a cambiar. El modelo actual de administración de justicia puede seguir funcionando mecánica, burocráticamente, pero, en mi opinión, debe ser cambiado de forma radical. Tanto normativa, funcional como tecnológicamente. Requerirá, sin duda, un análisis frío y documentado, consenso en lo esencial y debate en lo accidental, sacrificios personales e institucionales, planificadas inversiones económicas y financiadas, y, sobre todo, coraje. Coraje, valentía, huir del miedo a reformas profundas, y, en muchos casos, esencialmente radicales. La administración de justicia, como pieza esencial del Estado de Derecho, es instrumento imprescindible para la convivencia social. Es su balanza la que sirve de equilibrio a los conflictos individuales y colectivos. Si no se muestra eficiente, sus efectos en la sociedad son letales. Si no promueve la igualdad y la seguridad jurídica, provocará un verdadero holocausto en el que los desfavorecidos perderán injustamente. En este panorama de cambios históricos, de necesidades urgentes, meditadas, pero urgentes, de reforma de la Administración de Justicia, es donde me encuentro en estos momentos al frente de una institución como el Ministerio Fiscal. Dirijo una institución que ha pasado décadas pensando en el futuro, pero anclada en el pasado. En este momento, sin embargo, se encuentra en plena encrucijada de un cambio histórico de perspectiva, un cambio que se concreta en la consolidación de los principios constitucionales que rigen su organización y funcionamiento, y que deben traducirse en la puesta en práctica real y efectiva de esos principios. Uno de ellos me preocupa especialmente. He accedido al cargo de Fiscal General del Estado portando con claridad y sin matices ni reservas el estandarte de la autonomía del Ministerio Fiscal. He defendido, en efecto, durante muchos años, en el seno de la carrera fiscal y representando a mis compañeros en el Consejo Fiscal, un modelo de Ministerio Público que no es ni más ni menos que, como ha dicho don Manuel Aragón Reyes, el de la Constitución de 1978. El fiscal ha de ser imparcial en la interpretación de la ley y, para serlo, necesita romper amarras con todos los poderes, empezando por los poderes públicos. La vinculación histórica del Ministerio Fiscal al Gobierno queda superada por el enunciado del artículo 124 de la Constitución, que marca los cuatro puntos cardinales de su camino en democracia. Legalidad, imparcialidad, unidad de actuación y dependencia jerárquica. Es decir, interpretación y aplicación imparcial de la legalidad, dependencia jerárquica como instrumento de una unidad de criterio que constituye la garantía última de la igualdad de los ciudadanos ante la ley y el servicio a la seguridad jurídica. La autonomía orgánica y funcional aparece así, por pura lógica, pero también por disposición constitucional y legal, como soporte inexcusable de la vigencia efectiva de esos principios. Es verdad que este es un discurso repetido una y otra vez por cuantos fiscales generales me han precedido en las últimas décadas. Por eso, quiero proclamar, una vez más públicamente, que mi compromiso consiste en tratar de que sea algo más que un discurso. El reconocimiento real y efectivo de la autonomía funcional y orgánica del Ministerio Público es la premisa mayor, la condición inicial de mi acceso al cargo de Fiscal General del Estado, o mejor dicho, del compromiso del Gobierno al proponerme para ese cargo. No lo habría aceptado sin ese compromiso y solo podré desempeñarlo si el compromiso se cumple. El fiscal español del siglo XXI, de la segunda década del siglo XXI, no puede seguir inmerso en el debate sobre su naturaleza o su capacidad de actuar con imparcialidad y con autonomía. Ese es, por el contrario, el punto de partida incuestionable e inamovible de la nueva perspectiva hacia la que pretendemos proyectar el futuro de esta institución. Para obtener tal propósito, el primer paso consiste en fijar con exactitud las bases de ese nuevo punto de partida. Después de los importantes cambios orgánicos y funcionales derivados de la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal del año 2007, es necesario ya inventariar los resultados, fijando y consolidando los logros, pero también detectando las insuficiencias, corrigiendo las disfunciones y formulando los objetivos que deben de conducir a la siguiente meta. Con esa finalidad, anuncié al Congreso de los Diputados, en mi comparecencia previa a mi nombramiento, y he reiterado hace unos días al Consejo Fiscal la voluntad de abrir en el seno del Ministerio Fiscal y de la Carrera Fiscal un debate detallado, libre, autocrítico y exhaustivo que conduzca a una fotografía nítida y actualizada de nuestra institución. El resultado de ese ejercicio de revisión y recapitulación, plasmado en un nuevo libro blanco del Ministerio Fiscal, deberá servir, como digo, para programar los siguientes pasos. Hablo de un debate en el que tienen que tomar la palabra para todos los miembros de la carrera fiscal, a través de los diversos órganos de expresión que la ley articula, desde las juntas de fiscalía, que conforman la base más extensa de intercambio de criterios en esta institución, hasta la Junta de Fiscales de Sala, pasando por el Consejo Fiscal y las distintas unidades técnicas de la Fiscalía General del Estado, y, por supuesto, por las asociaciones de fiscales, a las que la ley reconoce un papel fundamental en el desenvolvimiento profesional de la carrera y del órgano de relevancia constitucional al que sirve. Pero también deseo y tendrán la palabra los demás protagonistas en su calidad de partícipes o destinatarios de la actividad del Ministerio Público. Jueces, abogados, secretarios, funcionarios, procuradores, instituciones representativas de unos y otros, el Consejo General del Poder Judicial, con el que deseo la máxima colaboración, y así lo he expresado, las víctimas de los delitos, todos aquellos que de un modo u otro definen, delimitan o demandan nuestra actuación. Se trata de recontar los recursos y medir fuerzas, de saber qué tenemos y qué necesitamos exactamente para dar pleno cumplimiento a nuestra misión constitucional. Es posible, en ese sentido, que algunas de las necesidades surgidas como consecuencia del incremento exponencial de la actividad y la presencia del fiscal en la sociedad exijan una nueva revisión del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal que, como decía, corrija o mejore algunas insuficiencias de la última reforma y, sobre la base de su experiencia aplicativa, permite incluso avanzar más aún en sus aspectos positivos. El rodaje del modelo territorial, por ejemplo, puede requerir algunos ajustes en la definición de las relaciones entre las distintas fiscalías de la comunidad autónoma, provinciales y de área, o entre estas y las áreas de especialización que se han ido asentando transversalmente. Puede que sea conveniente incorporar las reglas de ese juego institucional con más detalle a la ley para consolidar y fortalecer un modelo de implantación que tiene que servir, como digo, para que el fiscal del siglo XXI cobre realidad y se haga socialmente creíble. El siempre controvertido tema del régimen de promoción profesional y de nombramientos también debería encontrar una solución de consenso basada principalmente en criterios de excelencia profesional. El papel del Consejo Fiscal, que, en mi opinión, que considero algo autorizada porque he formado parte de él muchos años, es un papel, hoy por hoy, demasiado tensionado y capitalizado por esa cuestión de los nombramientos. Debería reconducirse con arreglo a criterios más objetivos, al menos en la valoración de los aspectos reglados que comporta toda decisión discrecional, como reiteradamente ha explicado el Tribunal Supremo en su jurisprudencia. Sin duda, toda designación de un cargo público máxime en el ámbito de la justicia que incorpora la exigencia de independencia de criterio y autonomía de acción comporta una elevada dosis de responsabilidad por parte de quien ha de proponerlo o realizarlo, que se traduce en la idea de que quien nombra responde lo que después hará el nombrado. Pero eso no impide elevar a categoría de requisitos sin ecuánon un determinado nivel de exigencia profesional, de experiencia, de acreditación de la formación adecuada para el desempeño de la función a la que se aspire. Rasgos de un perfil profesional que no es tan difícil delimitar y cotejar en cada caso concreto. Una mayor transparencia de las valoraciones que conduzcan a la formulación de cada propuesta de designación de un fiscal para una tarea concreta, facilitada por la mejora y la actualización de las fichas curriculares de todos los fiscales, puede sin duda contribuir a reforzar la confianza de los ciudadanos y de los propios miembros de la carrera fiscal en ese proceso de promoción profesional que tanta versión pública tiene mediáticamente en algunas ocasiones. Esa es una de las vetas de perfeccionamiento que deben explorarse en ese diálogo coral que pretende ser el libro blanco. Abriendo un poco más el plano de esa nueva perspectiva, me permitirán esta cita cinematográfica, me gustaría hacer referencia a tres aspectos concretos, pero a la vez fundamentales, de ese ejercicio de inmersión en la figura del fiscal en el siglo XXI. El primero de ellos absolutamente clave es el de la formación de los fiscales. Creo que esta es una buena ocasión para proclamar públicamente que creo que existe un compromiso serio y decidido del Gobierno de la Nación en esta materia, en el marco de la concepción de la autonomía del Ministerio Fiscal como tóntica premisa de su configuración constitucional. Esa autonomía es incompatible con un sistema de formación como el actual, que se diseña, se desarrolla y se ejecuta, extramuros del Ministerio Fiscal. Los objetivos estratégicos que dan cuerpo a nuestra unidad de actuación exigen preparar a los fiscales que se inician en la carrera y a los que se encuentran en su interior para el desempeño de tareas cada vez más diversas y más complejas. Es imprescindible desarrollar la especialización en aquellas materias que exigen un conocimiento intenso y un cuidado especial y ello solo es posible si somos capaces de articular y mantener en el tiempo un alto nivel de formación actualizada que a su vez permita ir incorporando las nuevas promociones de fiscales para prevenir una auténtica esclerosis del sistema. El modelo constitucional del Ministerio Fiscal y en general del modelo constitucional de justicia reserva al Ministerio de Justicia y a las comunidades autónomas con competencia en este ámbito el papel de soporte material, tecnológico y administrativo del servicio público de la justicia. La formación de los fiscales requiere sin duda hoy por hoy el soporte presupuestario y la asistencia técnica y tecnológica de la Administración a través del Centro de Estudios Jurídicos. Pero la determinación de cómo, para qué y con qué contenidos ha de definirse e impartirse esa formación solo puede corresponder congruentemente con esa aspiración de autonomía a los órganos del Ministerio Fiscal y en concreto a la Fiscalía General del Estado. Por eso también hay que avanzar y sospecho que con cierta urgencia hacia un cambio estructural profundo del modelo formativo de la carrera fiscal, en especial en el terreno de la formación continuada. Es claro que el esquema formativo que pervive no ha seguido el ritmo de cambio y modernización experimentado por la sociedad y por el Ministerio Público en los últimos lustros. Si la formación es siempre el cimiento sobre el que se construye el futuro, el futuro del Ministerio Fiscal exige hoy un replanteamiento a fondo de su sistema de formación. Hay que hacerlo como siempre, con prudencia pero sin ningún miedo y por tanto sin descartar ninguna posibilidad razonable como el establecimiento de áreas de formación obligatoria para el desempeño de determinadas funciones, el acondicionamiento de vías de acceso a las especialidades o la potenciación de un modelo de continuidad formativa que supere el sistema poco eficiente de cursos breves de corte ocasional, generalista y presencial, revisando además la estructura y el funcionamiento del propio centro de estudios jurídicos para que pueda cumplir adecuadamente esos objetivos. Ese es por tanto un asunto que hay que tratar con calma pero con ánimo resolutivo y repito que creo tener el compromiso del Ministerio de Justicia para emprenderlo, desarrollarlo y ejecutarlo. Algo similar sucede con otro factor clave de la autonomía del Ministerio Público que es el de la singularización presupuestaria. Esta cuestión trae causa de una reforma legal del año 2003 que fue concretada y mejorada notoriamente en la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal del 2007. Dos gobiernos diferentes en dos épocas distintas han abierto el camino a la materialización de una exigencia constitucional ineludible. Si el Ministerio Fiscal debe actuar con imparcialidad y si para garantizarla la propia Constitución establece que actuará mediante órganos propios parece obvio que debe contar con cierta seguridad a la hora de planificar y determinar la actuación de esos órganos. La autonomía funcional y orgánica no es posible sin una clara delimitación de los recursos de los que el Ministerio Fiscal dispone para ejercer sus funciones. Tenemos datos que acreditan un enorme desequilibrio entre las inversiones en el conjunto de la Administración de Justicia y el Ministerio Fiscal tanto por parte del Gobierno Central como de las comunidades autónomas. Sin embargo, no queremos elevar la voz del Ministerio Público y menos en un momento de crisis económica para pedir más recursos. Lo que estamos haciendo es simplemente exigir que como la ley dispone nos digan cuáles y cuántos son de hecho los recursos económicos que se están aplicando a la Fiscalía. Porque sólo así podremos saber hasta dónde podemos llegar y explicar qué nos hace falta para llegar más lejos. Singularización presupuestaria como exigencia de responsabilidad de la institución y respuestas a las demandas del interés social que se nos demandan. Somos conscientes de que las operaciones técnicas que exige individualizar lo que gastan el Estado y las comunidades autónomas en la Fiscalía es tarea nada fácil. Pero también estamos convencidos de que la función de los políticos y de quienes les asesoran es precisamente resolver esos problemas técnicos para así dar debido cumplimiento a la Constitución y a la ley. Nosotros, desde la Fiscalía General del Estado, ofrecemos y comprometemos toda nuestra colaboración y sabemos que puede llevar tiempo y esfuerzo. Pero tenemos muy claro que el resultado tiene que ser inexcusablemente que a más tardar en el segundo ejercicio presupuestario de esta legislatura la singularización presupuestaria de las partidas correspondientes al Ministerio Fiscal sea una realidad plenamente asumida y materializada en los presupuestos generales del Estado y en los de las comunidades autónomas con competencias en materia de justicia. Estoy seguro de que esto así se hará. El tercer y último punto de atención que quiero invocar esta mañana es en cierto modo origen y corolario a la vez de cuanto acabo de decir. El reto principal del Ministerio Fiscal en este tiempo tan turbulento que vivimos es dar estricto cumplimiento a su obligación constitucional de satisfacer el interés social. Por eso es preciso mantener e incrementar el impulso desarrollado en los últimos años para poner en pie áreas de especialización que precisamente buscan acercarse con solvencia jurídica y con eficacia a los problemas reales de los ciudadanos. El objetivo es atender a todos como la ley exige que sean atendidos y llegar a donde la Constitución quiere que llegue el fiscal. Para eso necesitamos desde luego la confianza de los propios ciudadanos y también una decisión firme y efectiva de apuesta por la autonomía del Ministerio Fiscal. Creo que ambas cuestiones están íntimamente relacionadas y por tanto que la percepción directa de una extinción definitiva y tangible de todo vínculo y de toda apariencia de vínculo de dependencia entre el fiscal y el gobierno ayudará a prestigiar más nuestra actuación y así a fortalecer de manera real y efectiva nuestra capacidad de atender al interés social. Un interés que en la sociedad democrática moderna ya no se identifica necesariamente con el interés general legítimamente definido a través de la política sino que es un concepto más amplio más extenso y más plural que emana de la propia convivencia ciudadana y evoluciona con ella y cuya satisfacción y no por casualidad constitucionalmente se encomienda explícitamente al fiscal en el ámbito de sus competencias definidos en el artículo 124 de la Constitución. La autonomía real de acción la autonomía en la formación la transparencia en el soporte presupuestario de esa acción el cálculo mediante un libro blanco de las necesidades y las capacidades que entran en juego para obtener esos objetivos constituyen la base de ese cambio de perspectiva que busca consolidar la modernización del Ministerio Fiscal respeto estricto y riguroso al cumplimiento de la legalidad comportamiento riguroso y estricto del principio de imparcialidad procesal atención a todos los intereses sociales que demandan legal estatutaria y constitucionalmente la satisfacción a través del Ministerio Fiscal dependencia jerárquica para hacer posible la unidad de actuación de quizás el único cuerpo constitucional capaz de instaurar capaz de dar respuestas de seguridad jurídica conforme con el artículo 9.3 de la Constitución un bien constitucional una exigencia constitucional que demandan hoy en día en todos los campos las sociedades más civilizadas más modernas más avanzadas enseñaba el judío sefardita portugués Baruch Spinoza en su ética que no intentamos creemos apetecemos ni deseamos algo porque lo juzgamos bueno sino que al contrario juzgamos que algo es bueno porque lo intentamos queremos deseamos y lo cumplimos déjeme concluir con una petición dirigida a todos a los poderes públicos y a las instituciones a los medios de comunicación y a los propios ciudadanos ayúdenos a conseguirlos permítanos intentarlos muchas gracias muchas gracias don Eduardo muchas gracias don Manuel excelente conferencia el coloquio promete mucho lo va a moderar don Antonio San José periodista muy buenos días muchas gracias yo quería comenzar señor Torres Dulce con algo que en este país es raro sorprendente gratamente sorprendente diría yo que es la unánime satisfacción que se ha registrado en medios judiciales políticos y periodísticos por su nombramiento en términos cinematográficos que se conoce muy bien podríamos definirlo como un éxito de crítica y público no sé si ha disfrutado estos primeros días de un recibimiento digamos absolutamente favorable parte de toda la sociedad buenos días Antonio gracias por las palabras si realmente ha sido muy grato el acceder a un cargo vamos a decir tan peligroso de ejecución como es la Fiscalía General del Estado recibiendo pues la confianza más que los elogios la confianza de los compañeros del Consejo General del Poder Judicial del Congreso y de los medios de comunicación eso eso implica también una autoexigencia que puede elevar el listón pero es grato que haya habido consenso porque eso significa confianza en las instituciones y confianza en que la institución va a cumplir con los fines que constitucionalmente y legalmente se me han asignado y se le han asignado muy bien pues vamos con las preguntas la primera la fórmula Carmela Díaz de Diario Abierto dice ¿qué opinión le merece el pago de la indemnización a Arnaldo Tegui hecho efectivo por el Ministerio de Justicia esta semana? pues el cumplimiento estricto de una sentencia de Estrasburgo los tribunales están para dictar resoluciones aunque como en este caso discrepemos jurídica institucionalmente de la decisión del Tribunal de Estrasburgo pero hay que aceptarla forma parte del entramado de instituciones europeas y básicamente de protección de los derechos fundamentales y aunque insisto discrepemos la Fiscalía y discrepe yo personalmente de esta decisión la acato la respeto y hay que ejecutarla ¿pero entiende que a veces la sociedad los ciudadanos no entienden determinadas actuaciones de la justicia? Bueno en este caso como sabe usted se trataba de un conflicto entre lo que se entendía como libertad de expresión y el ejercicio de los límites de la libertad de expresión tanto en la actuación de la Fiscalía en la Sala Segunda del Tribunal Supremo como posteriormente la Fiscalía del Tribunal Constitucional el Tribunal Supremo la Sala Segunda y el Tribunal Constitucional consideraron que las expresiones del señor Otegi desbordaban la libertad de expresión en sus alusiones a la figura de la monarquía y de su majestad el rey e incurrían en un delito no lo han entendido así la corte del Tribunal de Estrasburgo e insisto que pues soy absolutamente riguroso a la hora de acatar y respetar las decisiones aunque como en este caso discrepe radicalmente y absolutamente de ellas comprendo que la ciudadanía nos acompañe en este caso en la valoración de discrepancia respecto a esa decisión de Estrasburgo que insisto una vez que se firman convenios como el convenio de Roma hay que acatar respetar y además es bueno que se produzca ello incluso en situaciones en la que resulten decisiones extremadamente dolorosas para la sociedad y para aquellos que hemos intervenido en la defensa de los derechos y libertades Lupe Ortiz de Onda Madrid dice el presidente francés Nicolas Sarkozy ha dicho que el acercamiento de presos de ETA es deseable y posible dada la situación de alto el fuego comparte estas manifestaciones de Sarkozy no he hecho ni haré nunca valoraciones de tipo político porque si pido autonomía para mi institución debo de ser también respetuoso para la autonomía de las decisiones del poder político es una expresión que el presidente de Francia ha realizado en la valoración política de la situación y ante ello yo no tengo nada que decir Teresa Cotto de Radio Nacional de España dice una vez que la fiscalía ha descartado solicitar la imputación de la infanta doña Cristina en el caso Nos descarta también su citación en calidad de testigo por su relación con un imputado La fiscalía anticorrupción los fiscales que llevan el caso de Palmarena en la pieza separada a la que usted se ha referido han decidido con absoluta autonomía que yo respeto pero además comparto y han expresado jurídicamente las razones por las que no es posible pedir la imputación de la infanta doña Cristina en el futuro cuando se plantee si es que se plantea su declaración como testigo de igual forma con absoluta autonomía la fiscalía examinará las razones por las que se solicita dicha declaración testifical y si ello se compadece con respecto a lo actuado en las actuaciones Pedro Jiménez de la cadena SER dice ¿se ha podido vulnerar algún derecho fundamental de Iñequi Urdangarín después de haber tenido que declarar durante 22 horas continuadamente? bien si se lee uno la vieja ley de enjuiciamiento criminal y lo digo lo de vieja afectuosamente porque creo que su exposición de motivos es ciertamente luminosa en muchos aspectos en otros profética y en otros melancólicamente cierta por lo que ha acontecido durante estos más de 100 años desde que se aprobara esa ley orgánica espejo de regulación y de normativa liberal dicho sea paso que deseo que en el futuro pueda seguir la misma dirección es evidente que las declaraciones y esto así se expresan en todos los textos normativos deben de ir acompañadas las declaraciones de imputados y de testigos de todo tipo de garantías y en otro extremo las garantías debidas fundamentalmente a que se realicen en condiciones que aseguren el equilibrio de todas las partes intervinientes y por supuesto el respeto a los derechos es cierto que han sido unas declaraciones ciertamente pues muy extensas en el tiempo concretamente probablemente por las circunstancias que rodean el caso la complejidad de los asuntos se han extendido más allá no creo que sea un modelo vamos a decir exportable a otras situaciones aunque puede entender que en estas circunstancias así se hayan realizado en todo caso es evidente que las partes intervinientes en el proceso pueden y deben referirse al juez correspondiente solicitar recesos solicitar que no se prolonguen las declaraciones más allá de los términos convenientes para que insisto la declaración se haga con el debido equilibrio a los derechos de todas las partes corresponde a las partes ponerlo así de manifiesto y por supuesto al señor juez instructor en este caso determinarlo no es aconsejable que las declaraciones se realicen vamos a decir en un marco de tensiones o de extensión pero también debo de reconocer que con una cierta frecuencia ello se produce por muchas razones que concurren en dichas declaraciones insisto que estoy seguro que si las partes o el propio ministerio fiscal hubiera entendido que la declaración del señor Udangarín en cuanto a la prolongación de horaria de los mismos este día de aquello aconsejable lo habrían así puesto de manifiesto al juez de instrucción y estoy seguro que el juez de instrucción lo habría acordado sin ningún geno de duda porque estoy convencido de que todos los jueces de instrucción son extremadamente respetuosos no solamente con la ley sino con su espíritu y una tercera pregunta sobre este caso en la fórmula Carlota Garrido de Inter Economía y detrás la declaración de Iñequi Udangarín ante el juez le pregunta si la fiscalía considera que hay pruebas suficientes para solicitar la apertura de juicio oral en la instrucción de las causas y vuelvo otra vez a la exposición de motivos de la ley de enjuiciamiento criminal de 1882 prevé que el papel del juez instructor y conviene no olvidarlo no digamos ya el del fiscal interviniente en su papel de inspector como decía la ley de enjuiciamiento criminal del sumario es aportar tanto las pruebas a favor y en contra de imputados y de las partes intervinientes testigos etcétera dentro del proceso y por lo tanto es evidente que no ha concluido en modo alguno la instrucción según mis noticias queda no voy a decir un largo camino pero un camino amplio de seguir investigando y por lo tanto me parece que sería contrario al papel de imparcialidad del ministerio fiscal y poco respetuoso para la presunción de inocencia de quienes intervienen en el proceso aventurar aventurar opciones de acusación o de sobreseguimiento en el futuro es evidente que las investigaciones están yendo en una dirección concreta y muy determinada con un avance continuo con respecto a dichas investigaciones pero esperemos a que concluya dicha instrucción y los fiscales del caso valorarán con absoluta imparcialidad si procede o no procede la apertura del juicio oral y en qué extensión procede dicha apertura otro capítulo Alfonso Pérez Medina de la agencia Europa Press y se considera usted que el Supremo ha vulnerado los derechos fundamentales de Baltasar Garzón al condenarle por las escuchas del caso Gürtel ¿cómo defiende al ex juez? Yo en este punto me limito a lo que se me ha informado por parte de la Fiscalía del Tribunal Supremo los fiscales que han llevado esta causa han despachado el incidente de nulidad de actuaciones planteado por la defensa del señor Garzón contra la sentencia en que le condenó en el caso vamos a designarlo así de las escuchas y han entendido que no se puede compartir los criterios expresados en ese escrito solicitando la nulidad de actuaciones por parte del señor Garzón y esa es la última palabra en este momento con respecto a la posición de la Fiscalía respetamos pero no compartimos la petición del señor Garzón en el sentido de que se han vulnerado sus derechos constitucionales a lo largo del proceso y en la propia sentencia Pues sobre Garzón le pregunta también María Peral del diario El Mundo dice la sentencia que ha condenado a Garzón establece que no solo el juez sino que también los fiscales conocieron indebidamente las estrategias de defensa de los imputados del caso Gürtel es un hecho probado que las fiscales fueron los que expurgaron las conversaciones ilícitamente interceptadas interceptación que no recurrieron todo ello ha llegado al defensor de Correa que ha solicitado la sustitución de los fiscales por falta de imparcialidad ¿Cuál es su opinión? Nosotros en esa solicitud de la parte nos vamos a poner así me lo ha expresado el fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción entendemos que no existen motivos para la abstención de los fiscales que están llevando ese caso hasta este momento y así lo expresaremos de forma clara y tajante en cuanto a la expresión de la sentencia relativa a la actividad del Ministerio Fiscal en esa causa lo cierto lo cierto es que no puedo compartir esa expresión porque soy coherente con la postura mantenida por la Fiscalía en este caso concreto determinado pero vuelvo a decir otra vez y créanme que no es una posición retórica sino de sentimiento profundo de mi respeto y acatamiento aunque podamos discrepar como en ese vamos a llamar obiter dictum de la sentencia respecto a la actuación del Ministerio Fiscal que procura en todo caso ser y así debe ser extremadamente respetuosa con los derechos fundamentales si quiero anunciar que la primera circular que salga bajo mi mandato va a tener la referencia del fiscal como figura imparcial y garante de los derechos fundamentales porque creo que es bueno que se interna y externamente se reflexione acerca de la posición de imparcialidad exigente como he dicho en mi intervención esta mañana del Ministerio Fiscal y vigilante vigilante de que se respeten los derechos fundamentales de todas las partes intervinientes en el proceso Pregunta de Albert Calatrava de Cataluña Radio dice después de las protestas de esta semana con imágenes como las de Barcelona a la Fiscalía le preocupa un rebrote de la violencia la respuesta de la sociedad a los recortes ¿se debe actuar con más contundencia contra los brotes violentos que van las manifestaciones a liarla? El empleo de medios disuasorios por parte de la Fuerza Pública corresponde a la propia Fuerza Pública estoy seguro que deberá hacerlo con el mayor respeto a los derechos de los ciudadanos y con la proporcionalidad de vida eso no me queda la menor duda en cuanto a la preocupación es evidente que la preocupación de la Fiscalía es ser un observatorio permanente de las tensiones sociales porque ello produce inevitables consecuencias sobre todo en el campo del derecho penal y es verdad que estamos preocupados por cualquier brote de conflictividad social que de forma evidente se produzca con violencia tengo que decir que la Fiscalía de Valencia está actuando con extremada celidad diligencia con mucho cuidado con mucha proporcionalidad examinando todos los puntos de vista en las actuaciones que se han desarrollado en Valencia José María Brunet de La Vanguardia dice ¿va a cambiar algo en la Fiscalía anticorrupción en la nueva etapa vista la preocupación de la sociedad española por el problema y su azarosa experiencia hasta la fecha? Yo expresé en mi comparecencia ante el Congreso de los Diputados que por propias convicciones pero por exigencia igualmente de mi cargo soy extremadamente beligerante con la corrupción con la corrupción política con la corrupción social con la corrupción económica por lo tanto he dado las instrucciones a la Fiscalía anticorrupción y a las secciones de delitos económicos para que se muestren extremadamente vigilantes en esta cuestión creo que es un verdadero cáncer social no solamente porque mina elementos esenciales de la convivencia porque lastra recursos necesarios para la propia convivencia social sino porque establece un clima de enorme desconfianza en instituciones importantes para la convivencia social y para el Estado de derecho y ello debe de reprimirse de una forma absolutamente ejemplar tengo completa confianza en la Fiscalía anticorrupción creo que funciona más que adecuadamente que está dando respuesta tanto ellos como los órganos de apoyo a estas demandas sociales ejemplificadas en procesos contra la corrupción y no pienso en modo alguno hacer ningún cambio que no sea sino cualquier otro que signifique apoyo para incrementar su eficacia y la respuesta siempre desde el respeto a las garantías de los derechos fundamentales y a ese comportamiento imparcial que se nos exige para el Ministerio Fiscal Ollane Pérez de Euskadi Ratian dice ¿Tiene el Fiscal General del Estado una respuesta a la petición de las diversas asociaciones de niños robados de fijar una única posición en todas las fiscalías de España? La respuesta del Ministerio Fiscal lo he dicho en mi intervención a todo tipo de demandas sociales debe ser pronta inmediata porque así lo exige el artículo 124 de la Constitución en esta dolorosa perspectiva de los denominados niños robados la actuación del Ministerio Fiscal fue inmediata en este momento la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado está compilando y está recibiendo continuamente las actividades de las distintas fiscalías que han abierto diligencias o están colaborando judicialmente en los procesos abiertos en algunos casos con satisfacción de respuestas en un terreno que no resulta fácil ni investigar ni calificar jurídicamente he dicho dije públicamente en mi primera comparecencia tras la celebración del primer Consejo Fiscal en la presentación a la Sociedad del Libro Blanco y a los medios de comunicación que es mi propósito incrementar la visibilidad de la presencia del Ministerio Fiscal y nombrar un fiscal coordinador para estas causas que de esta forma aunque se está realizando ahora mismo concretamente puede haber una cabeza visible que dé respuesta a las demandas de aquellos que piensen que podemos estar no dando respuesta que no tengo noticia de ello como para la apertura de nuevas posibilidades de investigación para ello yo sí quiero decir que también solicito públicamente la colaboración de las autoridades del Estado Central y las comunidades autónomas imprescindibles en muchos casos para llegar a los medios para sacar adelante las investigaciones creo que se trata de despejar cualquier duda que por parte de la ciudadanía pueda haber de actividades delictivas que en el pasado puedan haber producido estos desgarros familiares absolutamente intolerables Francisco Zugasti de la de Prejusticia de Prejusticia dice si el fiscal es el abogado de los menores ¿por qué no solicita la custodia compartida si es lo mejor para los niños? Hay diversas cuestiones de constitucionalidad abiertas en el Tribunal Constitucional con respecto a determinadas regulaciones de custodia compartida en temas de derecho de familia la posición del Ministerio Fiscal es siempre clara estar a favor de las situaciones del menor que es lo que debe de procurar tutela en esos en esos en esos procesos y creo que no puede adoptarse una postura maximalista doctrinaria dogmática en terrenos en los que las interferencias de datos personales e individuales conviene absoluta prudencia pero vamos a esperar que decide el Tribunal Constitucional en esta materia y luego actuaremos en consecuencia Mateo Balín de Colpisa dice ¿qué modelo de instrucción penal es partidario detribuir a los fiscales? ¿deberían investigar todos los delitos incluido terrorismo y delitos fiscales y económicos también? También he expresado públicamente aprovecho para volverlo a hacer aquí cuál es mi postura así se le ha expresado al ministro de justicia creo que en primer lugar antes de abordar el tan debatido tema de la instrucción que uno tiene la impresión de que es la historia interminable también siempre todos los gobiernos dicen que van a reformar la ley de enjecimiento criminal el rol del ministerio fiscal y luego que se acaban las legislaturas o no hay consenso al final no se logra avanzar estoy convencido de que en esta legislatura eso va a cambiar mi postura es que antes de realizar ningún paso con respecto a la reforma de la ley de enjecimiento criminal hay que despejar dos o tres variantes anteriores la primera de ellas soy me temo que ya dirían los psicoanalistas o los psiquiatras un obseso estoy dominado por una obsesión y es la expulsión del sistema judicial de las faltas creo que los bienes jurídicos protegidos en los juicios de faltas muy estimables de forma ciudadana no tienen cabida en la administración de justicia los medios personales procesales orgánicos y funcionales económicos en los que el estado y las comunidades autónomas están empleando para los juicios de falta son desproporcionados para el conflicto social yacente en los mismos y los bienes jurídicos protegidos por lo tanto no hay ningún estado del mundo que tenga una protección para las denominadas contravenciones o infracciones de convivencia ciudadana como el español esto está lastrando enormemente el día a día de los tribunales de justicia de los juzgados y tribunales de justicia no digamos de la fiscalía que debe de asistir lógicamente a todos los juicios de faltas que preceptivamente le correspondan por lo tanto creo que hay consenso además en esta materia para con una cierta urgencia estudiar el problema encontrar la vía de solución que tiene que ser necesariamente de carácter imparcial administrativo o ciudadano pero nunca dentro de la administración de justicia con ello despejaríamos un panorama de número millonario de juicios de faltas que se desarrollarían no se trata de que esas respuestas ciudadanas no tengan respuesta que lo tengan pero que lo tengan en el ámbito proporcionado a esas infracciones a esos bienes jurídicos a esa tensión social que tienen hay medios existe derecho comparado para hacerlo en segundo lugar creo que es hora de que reflexionemos de que cuando creamos instrumentos procesales antes o después hay que auditar de qué forma están comportándose esos instrumentos procesales en este momento tenemos abierto desde hace años la vía de los denominados procedimientos de urgencia y juicios rápidos incluso para las faltas creo que es la hora y así lo vamos a iniciar ayer se lo expresé al consejo general de la abogacía está aquí don carlos carnicer el deseo de colaboración lo haré también con el colegio de procuradores con el consejo de procuradores la próxima semana de evaluar de qué forma están funcionando esos procedimientos de urgencia y los juicios rápidos donde se atascan cómo están funcionando las conformidades es decir los medios de resolución primeros de esa forma si logramos saber dónde y cómo están funcionando si potenciamos aún más los denominados juicios rápidos y de urgencia despejaremos otro tercio de la actividad procesal de la administración de justicia y nos quedará simplemente ya la parte del proceso penal que necesita una investigación una instrucción rigurosa que son los asuntos más complejos y a veces de mayor trascendencia mediática sin ningún género de duda ¿cuáles son mis ideas al respecto? pues yo creo que son realmente muy claras en primer lugar ningún retroceso con respecto al sistema de garantías de derechos fundamentales que se instauró la ley de enjuiciamiento criminal con la figura del juez de instrucción me parece que es un avance extraordinariamente liberal llámese juez de garantías llámese como sea la presencia del juez que decida de forma imparcial las decisiones claves de la instrucción no puede ni debe tocarse al respecto segundo incremento radical del papel en la investigación como de facto está realizando el ministerio fiscal para ello desde mi punto de vista se exige y en ello estamos una reforma del estatuto orgánico del ministerio fiscal lo he precisado en mi intervención que aumente la capacidad de autonomía el blindaje personal de los fiscales para que nadie pueda tener sospechas de que ni la intervención del gobierno ni la intervención del fiscal general del estado del fiscal jefe atenta con respecto a su autonomía a la hora de investigar cualquier delito de que se trate en segundo lugar creo que es absolutamente exigible y esto hay que pedirlo a los poderes públicos que para dotar de eficiencia y de visibilidad e imparcialidad a la investigación del ministerio fiscal y al papel de los jueces de instrucción es imprescindible la fijación y adscripción de unidades de policía judicial y de peritos en exclusividad a jueces y fiscales es decir que la investigación resida en el fiscal que las decisiones residan en el juez de instrucción sin ello no es posible hacer visible esta idea lógica de una reforma radical que atribuye la investigación con imparcialidad luego hay que despejar algunos caracteres algunos problemas de naturaleza técnica como como dotar que la actividad investigadora del fiscal no sea como la de ahora que estamos investigando durante 5 o 6 meses y después hay que volver a reproducir todo ante ante el juez eso no puede ser eso no puede ser porque va en desdoro de la actividad del ministerio fiscal va en directa desproporción al medio de economía procesal exigente para la eficiencia de la actividad de los tribunales de justicia y hay que resolverlo y medios hay en el derecho comparado para resolverlos técnicamente y finalmente y esto es una exigencia que considero ineludible hay que proporcionar el papel del fiscal con respecto al modelo procesal que tenemos que permite en el proceso penal que intervengan los perjudicados o víctimas de forma plena a través de la acusación particular y con el estatuto que se determine de la acción popular el principio de igualdad de armas ha costado sentencias en Estrasburgo en la corte de Estrasburgo al sistema alemán que optó por una presencia vamos a decir muy invasiva del ministerio fiscal en contra del derecho de las partes a intervenir en el proceso dicho sea ello yo creo que creo que hay suficiente consenso para que aprovechando situaciones del pasado situaciones prelegislativas con aportaciones sin prejuicios de todo el tipo acometamos de una vez por todas la reforma del proceso penal que demanda una sociedad civilizada moderna y avanzada con conflictos evidentes como es la española Eva Llamazares de Onda Cero comparte con el ministro Fernández Díaz que ilegalizando a Mayur y Bildu haríamos un mal favor a la democracia española yo no sé si haríamos un mal favor a la democracia española lo que le haríamos es un mal favor al estado de derecho pura y simplemente porque en este momento tenemos una decisión del tribunal constitucional que la fiscalía no comparte pero que respeta igualmente en el que se han fijado unos términos con respecto a Bildu en este sentido la fiscalía del tribunal supremo la fiscalía de lo contencioso administrativo en contacto con los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado está día a día y así se lo expresé ayer alguna de las asociaciones de víctimas del terrorismo estudiando cualquier circunstancia que pudiera mover algún otro proceso en segundo lugar con respecto a Mayur ya hemos expresado en un informe correspondiente que no es posible jurídicamente por su estructura de coalición y por su valoración independiente de cada uno de los candidatos intervenir en un proceso de ilegalización queda abierto naturalmente los procesos electorales que pueda haber en el futuro y en el que la concurrencia de candidaturas pudieran permitir la anulación de dichas candidaturas el estado el estado de derecho es el límite de la legalidad de la convivencia ciudadana el ministerio fiscal está comprometido en la lucha de políticas criminales contra el terrorismo que tanto daño hacen a la convivencia ciudadana y al establecimiento de una democracia plena en algunas partes de nuestro territorio nacional pero ello no impide que seamos rigurosos esclavos del estado de derecho y de las decisiones de los tribunales Cristina Altuna de Es Radio tras el hallazgo de uno de los focos de explosión del 11M cree que la fiscalía debería actuar que se debería investigar en primer lugar y si me permiten decirlo porque ha tenido su trascendencia mediática la decisión de la creo recordar la sección decimoséptima de la audiencia provincial de Madrid acordando que existía cosa juzgada material entre el objeto del proceso que se perseguía en esa causa con el de otro juzgado de instrucción de Madrid fue objetada en dos ocasiones por parte de la fiscalía de la audiencia provincial de Madrid en un escrito de mayo del año pasado y finalmente en el escrito de impugnación del escrito que a su vez la defensa presentó para que se apreciase dicha cosa juzgada material la resolución de la insisto de la sección decimoséptima de la audiencia provincial de Madrid no la compartimos creemos con todo el respeto que está equivocada que no había cosa juzgada material entre uno y otro porque tanto la identidad de los sujetos como el objeto era por completo diferente lo que sucede es que tras un estudio la fiscalía del tribunal supremo me transmitió que resultaba irrecurrible y cuando digo no es no viable jurídicamente muy difícil de recurrir sino legalmente irrecurrible de acuerdo con un acuerdo de la sala segunda del tribunal supremo ese auto acordando el sobreseguimiento libre y por lo tanto si la fiscalía no lo ha recurrido ha sido porque procesalmente no era posible el recurso no porque no fuera viable el recurso segundo lugar ayer solicité del fiscal jefe de Madrid la apertura de unas diligencias de investigación en relación con la aparición de la noticia de unos restos ferroviarios en un almacén de una empresa de Madrid en Villaverde si no recuerdo mal le ordené de esta manera le solicité que procediera a investigar la existencia y determinación de esos restos su custodia y la indagación acerca de si procesalmente eso se estaba investigando o no en un proceso si se estuviera investigando en un proceso archivaríamos las diligencias de investigación y actuaríamos diligentemente en la causa en la que se estuviera siguiendo esa actividad de no ser así agotaremos las diligencias de investigación con el objetivo que estamos precisando y a continuación le he solicitado la inmediata judicialización no hay por parte del Ministerio Fiscal a la hora de investigar nada que no sea revocar los hechos probados de la sentencia que están ahí concretamente pero indagar cualquier otro término que pudiera calificarse de un delito de destrucción administración de justicia o de algún otro tipo por supuesto el Ministerio Fiscal no tiene no solamente ningún inconveniente sino que tiene la obligación de llegar hasta el fin en esas investigaciones Bueno estamos ya en la recta final en las últimas preguntas Fernando González le dice ¿ha pensado intervenir la Fiscalía contra el Ayuntamiento catalán que ha decidido realizar plantaciones de marihuana y en este mismo sentido dice ¿qué le parece que no haya una misma posición a nivel estatal en relación con la plantación de cannabis? La Generalitat de Cataluña está dispuesta a penalizarla y por otro el Gobierno Vasco parece dispuesto a legalizarla En la parte normativa lógicamente expresado que uno de los nortes de la actuación del Ministerio Fiscal es asegurar el principio de seguridad jurídica artículo 9.3 de la Constitución que me parece que es absolutamente esencial no solamente desde el punto de vista de la convivencia ciudadana sino de la respuesta común de la administración de justicia a los problemas que se le sometan imperativo del Ministerio Fiscal y como reiteradamente se ha expresado un condicionamiento importante de actividad económica de implantación de empresas etcétera etcétera por lo tanto lo consideramos desde todos los puntos de vista la Fiscalía Antidroa está examinando esa propuesta del Ayuntamiento catalán y una vez que fije posición y me la transmita actuaremos en consecuencia José María Navalpotro de la revista Mundo Cristiano dice con la presumible reforma de la ley del aborto tiene intención de dar instrucciones a los fiscales para que persigan con mayor rigor las infracciones de forma que se persigan los casos que estrictamente no se ajustan a la ley en primer lugar esperaremos a la decisión del Tribunal Constitucional en este momento el marco que tenemos es el del Código Penal y la sentencia del Tribunal Constitucional que en su momento marcó los límites del derecho a abortar y de las situaciones en que ello no resulta permisible no tengo ninguna noticia de que haya ninguna fiscalía de España que no esté cumpliendo rigurosamente con la aplicación del Código Penal si así lo tuviera actuaría en consecuencia pero no tengo ninguna noticia de ello bueno y finalmente Luis Javier Sánchez de Diario Jurídico le pide un balance de los medios y las situaciones de la fiscalía contra el crimen en Internet pues la respuesta es realmente muy clara el anterior fiscal general del Estado logró la creación de una fiscalía especial dedicada a la delincuencia informática está en manos de una fiscal muy competente ha establecido una red de delegados muy especializados en toda España están realizando actividades concretas y determinadas creo que muy imprescindibles nos estamos enfrentando con una delincuencia que no resulta fácilmente vamos a decirle retratarla fotográficamente por la enorme dispersión que suponen los medios informáticos tampoco tenemos un tratamiento normativo el derecho siempre va detrás de la realidad social y habría que pedirle a los legisladores no ya mayor prontitud sino mayor realismo a la hora de tratar todos los puntos de vista que no resulta especialmente fácil me han hecho trasladar una serie de conclusiones que si es preciso haremos públicas para que la sociedad conozca que se está trabajando con diligencia con enorme imaginación y sujeción a la realidad para dar respuestas a este tipo de delincuencia que evidentemente es una de las muestras de cómo la realidad social como he dicho está abriendo el nuevo siglo pues muchas gracias señor Torres Dulce voy a ceder la palabra a Ernesto Mata presidente del consejo asesor de Abertis en Madrid para que cierre este desayuno en nombre de sus patrocinadores vale pues muchísimas gracias ante todo quisiera dar fundamentalmente la gracia a Foro Nueva Economía y a su presidente José Luis lo digo por permitir y por haber invitado a la fundación Aberti a Abertis a participar y patrocinar un acto de esta índole tan importante en la primera aparición de Dona Terez Dulce persona que todo el mundo como ha dicho el presentador causó una buenísima impresión y una aclamación diría yo cuanto a su numeramiento se refiere gracias también a Manuel Aragón por su intervención que yo resumiría en dos frases no conexa una dice elogiar en el caso de Dona Terez Dulce es describir la verdad y la otra es el fiscal del Estado y no del gobierno son dos frases que han quedado clave también gracias a Antonio San José que como siempre con tanta brillante suele moderar estos actos y esta índole y en cuanto a la intervención del fiscal general del Estado machaconamente me he quedado con la idea de la imparcialidad insiste y para eso reclama formación y reclama singularización presupuestaria dice y es verdad que cada fiscal general cuando toma cuando llega a la toma de posesión habla de imparcialidad él quiere pasar de imparcialidad a la actuación y para eso reclama en cierto modo toda la ayuda a la sociedad civil yo lo que pediría es que le ayudásemos a que eso que haga comete y que llegue bien a ese término así que muchísimas gracias de nuevo Gracias.